Quiero decirles que en la fecha existen 30 escuelas únicas que están a distancia absolutamente y 22 escuelas privadas, que están a distancia absolutamente en el total de 52. Quiero decirles que es importante aclarar que este confinamiento y esta totalidad a veces presenciales, que están a distancia de ese camino, y no jamás sin el fin.